Yelbert Joani Pérez Barreiro guarda prisión preventiva porque está acusado de asaltar una familia en finca 6, pero su madre asegura que su hijo nada tiene que ver con el hecho en cuestión. Yo estoy en lo que se llama una réplica porque el señor denunció por el Canal 7 sobre algo que él no tiene un argumento definido. El señor Robert Junior me tiene mi hijo detenido, acusado de atraco. Dijo también que ni ella ni el padre de Yerbert han tratado de negociar con la víctima en ningún momento. También nosotros queremos decirle que el señor se ha puesto a decir por los medios de comunicación que su padre, que es él y yo, fuimos a su casa a ofrecerle dinero. Nosotros a él no le debemos, ni Fidel, que es su padre, ni mi hijo, pero tampoco yo. Tenemos que ir a su casa a ofrecerle dinero porque nosotros a él no le debemos. La única palabra que yo dije, que cuidado si esa persona quería dinero. Pues como dice su mamá, nosotros no le debemos a él, yo no tengo que darle dinero a él, ni su mamá tampoco. Entonces después se puso a decir en el tribunal allá que su mamá y yo fuimos a finca 6, donde él vive, que no sé dónde él vive. Solicitan una investigación exhaustiva de los hechos, ya que describen al acusado como un joven serio y laborioso. Mi hijo se dedica a trabajar herrería, lo aprendió con su papá desde temprana edad. Mi hijo cuando la herrería está un poquito lenta, concha y también trabaja construcción. Él es un joven trabajador, hijo de familia, un muchacho bueno, lo que hace es conchar, trabajar y andar con sus hijos. Si mi hijo sale limpio de ese problema, nosotros la familia estamos de acuerdo y lo vamos a demandar. Él será demandado. ¿Por qué? Porque él está jugando con lo que se llama la dignidad de dos familias intachables de ASWA. Mi hijo no tiene antecedentes penales y tampoco es un atracador como él lo ha querido pintar.